Hola, hola Iglesia, El Calvario y todos los que nos acompañan siempre Sean bienvenidos hoy día domingo, este último domingo del mes de junio Oh my gosh, mira como el año se ha pasado, ya vamos a la mitad del año Tengo una buena noticia hoy para ustedes Estamos regresando a la casa Pastor, ¿cuándo será? Al final del servicio, yo te digo Que Dios los bendiga mucho, adore a Dios Ouvídate de eso, adora a Dios con todo tu corazón Levanta tus manos, que tu casa sea llena de su presencia Dios los bendiga, Maribel, vamos, Dios los bendiga mucho Aleluya, bienvenidos hermanos y hermanas Vamos a adorar al Señor Vamos a alabar, vamos a exaltar a nuestro Rey Que hay victoria en su nombre, que tenemos poder en su nombre A que darle gracias al Señor, amén Los invito a que se gocen, que lo exalten, que levanten su nombre en alto Que eres el Rey Todopoderoso El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús, victoria es En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levantado está En el nombre de Jesús, suplime es El nombre de Jesús, suplime es Y yo le cantó, y yo le cantó, y yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder Aleluya Y ahora vamos Señor Todo poderoso Hoy nadie conoce un Jesús Y ahora vamos El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantanza El nombre de Jesús sublime El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantanza El nombre de Jesús sublime Y yo le canto y le alabo Yo le canto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Y yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantanza El nombre de Jesús sublime El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantanza El nombre de Jesús sublime Y yo le canto y le alabo Y yo le canto y le alabo Yo le exalto y le adoro Porque el nombre de Jesús es poder Aleluya Aleluya Yo le canto y la alabo, yo le canto y la adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y la alabo, yo le canto y la adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y la alabo, yo le exalto y la adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Aleluya, te adoramos Rey, te adoramos Señor, hay nadie como tu Jesús. Aleluya, te adoramos mi Rey, te adoramos Señor de señores, Rey todopoderoso, no hay nadie como tu Jesús. Aleluya, te adoramos mi Rey, te exaltamos Señor, solo en tu presencia Señor, solo en ti Jesús. Gracias Papá, te adoramos Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi corazón, a tus pies. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré posado a sus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Yo permaneceré a tus pies Señor Yo permaneceré ahí Señor Adorándote en otro lugar que yo prefiera estar Señor Más que a tus pies Jesús Más que a tus pies Señor Adorándote en Aleluya No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré posado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré posado a tus pies Y aquí permaneceré posado a tus pies A las pies de Cristo Y aquí permaneceré a tus pies Y aquí permaneceré a tus pies A tus pies A tus pies A tus pies Alemán esperé a las pies de Cristo y aquí permaneceré mostrado a sus pies y aquí permaneceré a las pies de Cristo y aquí permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré a las pies de Cristo y aquí permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré y aquí permaneceré a las pies de Cristo y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré Permaneceré a los pies de Cristo Yo prefiero estar a los pies de Cristo Que estar en cualquier lugar Porque es mejor vivir la vida con Cristo que sin Cristo Porque Él es quien los da la fortaleza Él es quien los da fuerza, gozo y paz Él es quien los da una nueva vida Él es quien los saca de esos hoyos que los metemos Él es quien los llena de gozo, de paz, de libertad Creemos que el mundo los da todo Pero eso es mentira del diablo La única vida es vivir a los pies de Cristo Sin tener cadenas Que nos da victoria día a día Que podemos despertar Llenos de paz, de tranquilidad, de gozo Llenos de su fuego No hay nada mejor que vivir la vida del Señor No hay nada mejor que estar en esa luz En ese calor En esos hombros de nuestro Dios Podemos venir como quiéramos venir Y Él nos acepta Y Él nos da nueva vida Con Él Es vivir Y sin Él es mejor no vivir Porque Él es el Rey todopoderoso Y es mejor adorar a nuestro Rey Que no los pide casi nada No los pide absolutamente nada Solo venir a Él Y levantar nuestras manos Y exaltar a nuestro Rey Y dar lo mejor que podamos dar Porque Él acepta todo lo que viene con nosotros Y Él cuida nuestro corazón Limpia cada cosa que nos lastima Y solo a sus pies Solo dejando que el Señor tome tu vida Y dejarte guiar por Él Es hermoso estar en la presencia del Señor Es hermoso hermanos y hermanas Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Gracias Señor Gracias Padre Gracias por la palabra que hoy nos vas a dar Señor Abre cada corazón, cada mente Señor Prepara los corazones Te invitamos Señor a nuestro hogar Señor Te invitamos a nuestro corazón Señor Prepara los oídos Que oigan tu voz Señor Prepara las mentes Que vean con tus ojos Señor Gracias por lo que vas a hacer hoy en este día Señor Te damos gracias por lo que viene Y por lo que hará Señor Y sabemos que en ti tenemos victoria Gracias Te damos gracias Señor Y aquí viene el Pastor Eduardo Boyea Para darles la palabra desde el cielo Amén Amén Dios los bendiga Bueno Abra la palabra en 2 Reyes Capítulo número 7 2 Reyes Capítulo número 7 De ahí vamos partir Que linda presencia de Dios en este momento Realmente no hay lugar Más seguro Que estar a los pies De Cristo Jesús Padre háblanos por tu palabra Entrego este tiempo Entrego cada vida Que está ahora Conectado Para recibir tu palabra Tu palabra no volverá vacía Sino que hará la obra Por la cual tú envías En este momento En el nombre de Cristo Jesús 2 Reyes 7 Déjame contar Algo que pasó En el estado de Texas Que impactó Mucha gente Hace algunos años atrás Dejó mucha gente triste Abalada Un hombre que Había sido acusado De matar a una persona Fue preso Y sentenciado A la pena de muerte Y en el día de la ejecución Cuando llevaban a este hombre Para ser ejecutado Dejaron en el puesto Ahí de la estación En la oficina Un agente De policía Para Si acaso hubiera Alguna llamada Del jefe principal Entonces lo que pasa Es que mientras Llevaron al hombre Para ser ejecutado Muerto Suena el teléfono Y ahí cuando suena El teléfono El agente Que estaba ahí En la estación Contesta Y era el jefe De todos Que decía Avisa rápidamente Los hombres Para que no Lo ejecuten Porque hay evidencias De que este hombre Es inocente Entonces después Después que la gente Oye esta noticia Y la llamada Del jefe principal En vez de salir Corriendo Para ir A avisar Él toma Su tiempo Y él Prepara un cafecito Y él va allá Y arregla Su cabina Y después Va y Lava Su rostro Y toma Un tiempo Y después Él va Para avisar Para que Los soldados No lo ejecuten Pero cuando Chega allá Too late En inglés Muy tarde El hombre Ya había sido Ejecutado Que tristeza Que corazón Deshumano Hoy yo quiero Hablar sobre El mayor Crime cometido En la historia De la humanidad Y voy a mencionar Para ustedes Dentro de esta Historia De segunda Reyes Capítulo Número Siete Habían cuatro Hombres Leprosos Que estaban En el valle De la decisión Ellos tenían Que decidir Entre entrar En el campamento De los sirios O no entrar Ellos estaban En este valle De la decisión Y yo quiero Que en esta historia Analisemos Cinco acciones Importantes En esta historia Número uno La gravidad De la situación Número dos La iniciativa De los leprosos Número tres El silencio De los leprosos Número cuatro El arrepentimiento De los leprosos Y la buena nueva De los leprosos Vamos a comenzar Como la número uno La gravedad De la situación Samaria había sido Sieteada Por el ejército Sirio Y en consecuencia De este sitio Hubo una gran Inflación Una inflación Exorbitante El precio De los alimentos Subió De una manera Asustadora Y usted puede ver En segunda Reyes Capítulo seis Un poquito atrás Segunda Reyes Capítulo seis Versículo veinticuatro Dice Después de esto Aconteció Que Benadad Red de Siria Reunió Todo su ejército Y subió Y sitió A Samaria Y hubo Gran hambre En Samaria En consecuencia En consecuencia De aquel sitio Tanto que La cabeza De un asno Se vendía Por ochenta Piezas De plata Y la cuarta Y la cuarta Y la cuarta parte De un cap Dice De estierco De paloma En la nueva versión Internacional Dice Que era un poco De algarroba Entonces Dice que se vendía Por Cinco piezas De plata Es una comida Muy común Y muy Barata Pero el costo Había subido Demasiado Subido Demasiado El precio De todas las cosas Subió De una manera Exorbitante Y lo que causó Esta hambre Allá En aquella ciudad Más allá De nuestra imaginación Humana Lo que vas ahora Leer Por causa De este hambre Es difícil Hasta de creer Pero si está escrito Realmente pasó Pero dice aquí En el versículo 26 Del capítulo 6 Todavía Dice aquí Versículo 26 Y pasando El rey de Israel Por el muro Una mujer Le gritó Y dijo Salva Rey señor Mio Y él Le dijo Si no te salva Jehová ¿De dónde Te puedo salvar Yo? ¿Del granero O del lagar? Y le dijo El rey ¿Qué tienes? Ella respondió Esta mujer Me dijo Da acá Tu hijo Y comámoslo Hoy Y mañana Comeremos El mío Cosimos Pues a mi hijo Y lo comimos El día siguiente Yo le dije Yo le dije Da acá Tu hijo La iniciativa De los leprosos Está en el versículo Capítulo 7 Versículo 3 Al versículo 7 Vamos leer Aquí De esta versión Acá Mira Mientras Y si nos matan De caballería Y de un grande Y de un gran ejército Los sirios Pensaban Pensaban Entonces Que era el rey De Israel Que el rey De Israel Había contratado A los reyes Hititas Y a los reyes Egipcio Para que los atacase Mira que Dios tremendo Por eso Por eso Se levantaron Y huyeron Al anochecer Abandonando Sus tiendas De campaña Sus caballos Y sus asnos Y dejando El campamento Tal Como Estaba Para Escapar Con vida Mira que Dios Poderoso Que Dios Tremendo Que nosotros Servimos Cuando estos hombres Fueron al campamento De los sirios Arriesgando su vida Dios hace un milagro Tremendo Un milagro Poderoso Y Dios dice Que estos sirios Ojeran Coisas que no era Que hoje era Ruido de carros De combate De cavaleria Pero nada Estava passando Porque Dios Es poderoso Y me encanta La atitud De estos hombres De estos leprosos Ellos disseram Para que vamos Quedar aquí Hasta que muramos Para que vamos A morir De cualquier Maneira Para que Quedar aquí Sem hacer nada Mira que Atitud tremenda Como vamos A morir Sem hacer nada Amados De que vamos A morir No escapatória Todos nosotros Vamos a morir Pero morir Sem hacer nada Pero morir Sin conquistar Nada para Dios Pero morir Sin contribuir Para el Engrandecimiento De su reino Pero morir Sin utilizar Nuestros dones Y talentos Mientras estamos Vivos Pero morir Sin hacer la Diferencia En esta generación Morir Morir Siendo víctima De las circunstancias Morir Siendo víctima Del enemigo Morir Sin dar Ningún Paso De fe Para crecer En relación Con Dios Morir Sin vivir Los leprosos Dijeron Entre sí Nosotros No vamos A morir Sin hacer nada Estamos hablando De la Iniciativa De ellos Los leprosos Tomaron Acción Número 3 La tercera Acción Interesante Fue el silencio Mira El silencio De los leprosos Está en el Capítulo 7 Versículo 8 Capítulo 7 Versículo 8 Cuando los leprosos Chegaron A la entrada Del campamento Entraron En una tienda Y comieron Y beberon Y tomaron De allí Plata Y oro Y vestidos Mira que fiesta Y fueron Y lo escondieron Y vueltos Entraron En otra tienda Y de allí También tomaron Y fueron Y lo escondieron Amados Ellos No sabían Que hacer Con tanta Bendición Y tanta Provisión Ellos Entraban Mira Vinieron Pensando Que iba A morir Y ahora El campamento Está vazio Y ellos Están entrando De tienda En tienda Y hay mucha Comida Hay mucho De comer Y mucho De beber Hay oro Y hay oro Y hay plata Hay abundancia Hay provisión Que tremendo Ellos Estaban Recibiendo Todo eso Toda esta bendición Pero gratis No te No te Identifica Con ellos No fue No fue Justamente Lo que Pasó Con nosotros Estábamos Nosotros Leprosos Sucios Mugrientos En el pecado Condenados Al infierno De oscuridad Para siempre Pero Cristo Nos alcanzó Nos libertó Y nos dio Una vida nueva Y nos llenó De su riqueza Este texto Que usted Va a ver Ahora Es extraordinario En 1 Corintios Capítulo 1 Versículo 4 Mira lo que dice Amado Siempre doy Graças a Dios Pablo está diciendo Por ustedes Pues Él O sea Dios En Cristo Jesús Les ha dado Su gracia Para ti Y para mí Unidos a Cristo Ustedes Se han genado De toda riqueza Voy repetir 50 veces Unidos A Cristo Ustedes Se han genado De toda riqueza Tanto Em palavra Como Em conocimento Assim Se ha confirmado Em ustedes Nuestro testimonio Acerca de Cristo De modo Que No les falta Ningún don espiritual Mientras esperan Mira que lindo Amado No solo tenemos Riqueza Y abundancia Y provisión Mientras esperan Con ansias Que se manifieste Nuestro Señor Jesús Pablo está diciendo Unidos a Cristo Ustedes se han genado De toda riqueza Pablo está diciendo Ustedes se han Que han recibido A Cristo Ustedes Son personas Milionarias Recibimos Toda la riqueza Espiritual Del cielo Estamos completos En Cristo Cuantos Dice amén No nos falta Nada Tenemos todas Las promesas Que Dios Nos da En su palabra Tenemos su paz Tenemos su gozo Tenemos su unción Tenemos sus dones Tenemos sus talentos Tenemos redención En la sangre De Cristo Estamos contentos Estamos satisfechos Por una vida Gloriosa Que Dios Nos ha dado Y claro Esperamos Con ansias La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Realmente Somos un pueblo Muy bien aventurado Somos personas Riquísimas Y que tal Los que están Del otro lado Que tal Aquellos que no tienen Nada ya Aquellos que están Muriendo Sin ninguna esperanza Piensen esto Estamos hablando Del silencio De los leprosos Pero entramos En la número cuatro Otra acción En esta historia Es el arrepentimiento De los leprosos Y aparece En el versículo Número nueve Acompañe Versículo nueve Mira lo que dice Luego Si dijeron El uno al otro No estamos Haciendo bien Atención Ahí viene La conciencia No estamos Haciendo bien Hoy Es día De buena nueva Y nosotros Callamos Mira que frase Poderosa Hoy es día De buena nueva Y nosotros Callamos Y si esperamos Hasta el amanecer Mira la conciencia Que está viniendo Sobre ello Nos alcanzará Nuestra maldad Vamos pues Ahora Ahora Entremos Y demos La nueva En casa Del rey Mira Que cosa Tremenda Que frase Que describe A la iglesia De Cristo En estos días Hoy Es día De buena nueva Y nosotros Callamos Los leprosos Reconocieron Que eso Era una maldad Callar Es maldad Claro que era maldad La gente Estaba muriendo Del otro lado La gente Estaba desesperada Del otro lado La gente Estaba Comiendo Sus hijos Para poder Sobrevivir Claro que es maldad La gente La gente Estaba llena De temor De ansiedad Sin ninguna esperanza Claro que eso Es maldad El mayor Crimen En la historia De la humanidad Ha sido causado Por la iglesia Estoy entrando En un punto importante De este mensaje El mayor Crimen Cometido En la historia De la humanidad Ha sido Causado Por la iglesia No hay Crimen Mayor Que ver Las personas Yéndose A la eternidad Sin hacer nada Para divertirles La vida De aquella gente En la ciudad De Samaria Dependía Directamente De estos cuatro Hombres Te voy a repetir La vida De aquella gente En Samaria Aquellos pobres Que estaban ahí Comiendo sus hijos Para sobrevivir Lleno de temores No había esperanza Porque ellos Pensaban Que el enemigo Estaba allá Pero Dios Ya había hecho El milagro Pero ellos No sabían Y la vida De ellos En aquella ciudad Dependía Directamente De estos cuatro Hombres ¿Por qué? Porque estos cuatro Hombres Conocían La verdad Estos cuatro Hombres Habían Descubierto La provisión Ellos habían Ellos habían Recibido Todo Lo que ellos Necesitaban Para sobrevivir Dios había hecho Un milagro De provisión Sobrenatural Ellos tenían El milagro De personas Partiendo Partido Él podía Podía ver Podía oír Podía hablar Podía pensar Y podía Recordarse La Biblia Dice Claro Cuando murió El hombre rico Dice En el Hades Abrió Sus ojos Muerto Pero abrió Sus ojos Y él podía ver Oír Hablar Pensar Y recordarse La gran realidad Es esta Amados Que si alguien Parte de este mundo Sin recibir La salvación En Cristo Esta persona Va a un lugar Que se llama Hades Para esperar El día Del juicio Final La Biblia Dice sobre eso Allá en Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 13 Cuando llega El día Del juicio Mira que tremendo Dice que La muerte Y el Hades Entregarán Los muertos Que en ella Que en ellos Están Y serán Juzgados Ellos Según sus Obras El Hades Es el lugar Presente Donde van Todos aquellos Que parten De este mundo Sin Cristo En el libro De Judas Yo quiero que usted Vaya allá ¿Dónde está Judas? Allá Vaya para Apocalipsis Y regrese Solamente Un libro Atrás Judas Capítulo Número Uno Un solo Capítulo Versículo Veinte Mira lo que dice Hay cuatro Coisas importantes Que dice ahí Judas Capítulo Uno Versículo Veinte Dice así Pero vosotros Amados Edificando Sobre vuestra Santísima Fé Orando En el Espíritu Santo Conservaos En el amor De Dios Esperando La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida Eterna Está hablando De la salvación Eterna De la venida De Cristo Que tenemos Que hacer A algunos Que dudan Convencerlos A otros Salvad Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tener misericordia Con temor Aborreciendo Aún La ropa Contaminada Por su sangre Mira que tremendo Hay cuatro Cosas aquí Manténganse En este tiempo Que se acerca A la venida De Cristo Manténganse En la fe En estos tiempos Difíciles Mantenga Tu comunión Con el Espíritu Santo A través De la oración Número tres Mantenga Tu comunión Con el Espíritu Santo Número dos Número tres Conserva Tu corazón En el amor De Dios Pero el cuatro Es el que estamos Enfocando acá Cumple La misión De arrebatar Las vidas Humanas Del fuego Eterno El libro De Judas Nos exhorta Una exhortación Que aquellos Que dudan Que nosotros Tratemos De convencerlos Salvándolos Y arrebatándolos Del fuego Los cristianos Nosotros Tú y yo Somos Los instrumentos De Dios Para divertir El mundo Domingo pasado Hablamos Que somos Tenemos Palabra De reconciliación Somos Estamos aquí Para reconciliar Las personas Con Dios Somos 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 Encarregados De reconciliar Las personas Con Dios Aquellos También Que están Siendo Desviados Es nuestra Obligación De hablar Del peligro De un futuro Sin Dios Aquí Aquí la palabra Habla Sobre este futuro Sin Dios Mira lo que dice Segunda De Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 7 Acompanhe por favor Mira lo que dice Y que a ustedes Los que sufren Les dé descanso Lo mismo Que a nosotros Esto será En el día En que el Señor Jesús Aparezca Con sus ángeles Poderosos Viniendo del cielo Entre llamas De fuego Vendrá Para castigar A los que No Reconocen A Dios Vendrá Para castigar Aquellos que No reconocen A Dios Ni obedecen Al Evangelio De nuestro Señor Jesús Estos serán Castigados Con destrucción Eterna La palabra De Dios Está hablando Y serán Arrojados Lejos De la presencia Del Señor Y de su gloria Y su poder Cuando el Señor Venga En aquel día Para ser honrado Entre su pueblo Santo Y admirado Por todos Los creyentes Pues Ustedes Han creído El testimonio Que les dimos Si Hay recompensa De honra Para aquellos Que creen Y siguen Al Señor Jesús Pero hay Separación Eterna Para aquellos Que no reconocen A Dios Ni obedecen Al Señor Jesucristo Algunos No les gusta Cuando hablamos Acerca Y mencionamos Sobre el fuego Eterno Quienes Quienes Quieren Quieren Que hablemos Solamente Sobre La vida Eterna En el cielo Pero no les gusta Cuando hablamos Del fuego Eterno Jesucristo Con su corazón Lleno de amor Él Habló mucho Sobre el fuego Eterno Mira aquí Te voy a enseñar Unos versículos Vaya también Para Apocalipsis Pero quiero Que usted mire Acá En Mateo Capítulo 25 En el versículo 41 Entonces dirá También A luz De la izquierda Apártense Apártense De mí Malditos Vayan Al fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Jesús está Hablando A seres humanos Miren La compañía Con quien estarán Y usted busca En Apocalipsis Capítulo número 20 Déjame enseñarte algo Apocalipsis Capítulo número 20 En el versículo 10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaba La bestia Y el falso profeta Y serán Atormentados Día Y noche Por los siglos De los siglos Aquí habla De fuego eterno De lago De fuego Pero pastor Allí está hablando Del diablo De la bestia Y del falso profeta Sí Mira el versículo 15 Ahí mismo del capítulo 20 Y el que no Y el que no Se halló Escrito En el libro De la vida Fue lanzado Ahí mismo Donde estaba El diablo El falso profeta Y el anticristo Fue lanzado En el lago De fuego Amados queridos Mira lo que dice Apocalipsis 14 Mira en tu biblia Apocalipsis 14 Mira lo que dice Versículo 11 Y el humo De su tormento Sube Por los siglos De los siglos Y no tiene Reposo De día Ni de noche Los que adoran La bestia Y a su imagen Ni nadie Que reciba La marca De su nombre Atención Que aquí Está hablando De aquellos Que quedarán En la gran tribulación Y que recibirán La marca Del anticristo 666 Ya no voy a hablar más Porque ya siento Hasta calor Acá Amados El punto es De esta iglesia Necesitamos Ver la urgencia Que está Delante de nosotros Hay una urgencia Y la responsabilidad De anunciar De advertir Es nuestra Para eso El Señor Nos ha dejado En esta tierra Tenemos que anunciar No podemos callar En estos momentos Porque callar Es una gran Maldad Nosotros asumimos Que la gente No quiere oír De Cristo Que la gente No quiere saber Porque ya he hablado Antes Atención Quizás esto pasó Hace 20 años atrás Pero ahora no Dios ha sacudido El mundo Ahora la gente Está con sus corazones Preparado Para recibir La gente Trae una necesidad Muy grande En su corazón Una necesidad De oír La palabra De Dios De que alguien Le hable De la esperanza Gloriosa Porque este mundo Está sin esperanza ¿Cuántos Están entendiendo? Por último La última acción En esta historia Es sobre La buena Nueva De los leprosos Está en el versículo Regresa al texto De segunda De reyes Capítulo número 7 En el versículo Número 8 Mira lo que dice Cuando los leprosos Llegaron A la entrada Del campamento Entraron En una tienda Y comieron Y beberon Y tomaron De allí Plata Y oro Vestido Y fueron Y lo escondieron Y vueltos Entraron En otra tienda Y de ahí También tomaron Tomaron Oro Plata Todo Y fueron Y lo escondieron Luego Se dijeron El uno Al otro No estamos Haciendo bien Hoy Es día De buena Nueva Y nosotros Callamos Y si esperamos Hasta el amanecer Nos alcanzará Nuestra maldad Vamos Pues ahora Y entremos Y demos La nueva En la casa Del rey Versículo 10 Vinieron pues Y gritaron A los guardas De la De la puerta De la ciudad Y les declararon Diciendo Nosotros Fuimos Al campamento De los sirios Mira el anuncio Mira la buena nueva Y aquí Que no había Allí Nadie O sea No estén Temerosos Hay esperanza No había Nadie allá Ni voz De hombre Sino Caballos Atados Asnos También Atados Y el Campamento Está Intacto Los leprosos Los leprosos Este mensaje Este mensaje Principalmente Principalmente Que Dios Líveres Tenemos Tenemos la gran Todo lo que Pero una Un lugar glorioso A esta tierra Y este fuego Nueva Nueva Del evangelio De Cristo No Esta es la buena Esta es la buena noticia La buena noticia Es que tú Si tú recibes A Cristo En tu corazón Tú nunca Estarás Solo Jamás En tu vida Señor Dice Yo jamás Te dejaré Jamás Te abandonaré Pero necesitamos Dar el primero Paso La Biblia Dice Que Él es la La puerta Quien entra Por ella Será Salvo Él es el camino Quien entra Por este camino Será salvo Quieres recibir Hoy la buena Nueva Quieres recibir Hoy la salvación Para que puedas Estar seguro En un mundo De inseguridad Para que tú Puedas estar Lleno de gozo En un mundo Lleno de tristeza Para que tú Puedas tener paz En un mundo Lleno de Ansiedade De temor Quieres recibir Esta paz Quieres recibir Esta buena Nueva Quieres recibir Esta salvación Si quieres recibir Confiesse Conmigo Esta palabra Haga Conmigo Esta oración Repita Conmigo Esto puede Cambiar Tu vida Para siempre Dios Va entrar En tu casa Dios Va entrar En tu vida Dios Va transformar Tu vida Dios Va transformar Tu familia Dios Va rescatar A tus hijos Dios Va hacer Una obra Gloriosa Cristo Mi vida Y tener La emergencia Que Dios Señor Esto ha sido derramado De Cristo Yo declaro Esta palabra Sobre tu iglesia Hoy Hoy es tiempo De buena Nueva Pero nosotros No nos callamos Amén Usted hace este pacto Con el Señor Pacto De ser un atalaya De Dios De ser la boca De Dios Para Arrebatar Las personas Del fuego eterno En el nombre En el nombre De ser un atalaya De ser un atalaya De ser un atalaya Jueves De mucha creatividad De ser un atalaya De mucha financiera De ser un atalaya De ser un atalaya Geno de alegria Yo sé que vamos tener Máscara Y todo Pero mi mensaje Va a ser Cristianos Mascarados No, no, no Es cierto No es cierto No es cierto Venga sin temor Venga sin temor Vamos tener Aún con máscara Pero vamos tener Un lindo Tiempo Oh my gosh Que cosa Gabi y yo Ya no vemos La hora de mirarlos Aún con máscara Pero ustedes Se mirarán muy lindos Muy guapos Aún con máscara Amén Que Dios los bendiga Mucho Los extrañamos Montones Amén Que Dios los bendiga Yo declaro bendición Sobre ti Sobre tu casa Yo declaro El Salmo 115 Jehová Aumentará bendición Sobre ti Sobre ti Y sobre tus hijos Amén Ahí nos vemos Pronto En esta semana Y en el domingo Que viene De Santa Cena Recuerde Que el domingo Que viene Es el domingo De Santa Cena Usted prepara Su panecito Y la copita Porque vamos Tener Nuestro último Servicio Online Y después El 12 Estaremos Todos juntos Que Dios los bendiga Mucho Los amamos Mucho Tener Tener Gracias.